Alemania ganó a Suecia dos goles a uno con gol de Toni Kroos en tiempo de compensación. Cuando Suecia pensaba que adelantando el marcador al minuto 33 por conducto de Toibonen, ya tenía asegurado el boleto a los octavos de final, llegó Marco Reus para igualar el marcador y después Kroos de una manera dramática, anota en tiempo agregado albergando así la esperanza de no quedar eliminado en la fase de grupos en el Mundial en Rusia. Después de haber ganado la selección de Alemania, México se queda con seis unidades, Suecia se queda en tres y Alemania también tres puntos en el Grupo F del Mundial en Rusia. Esto complica un poco el panorama para México. Lo que necesita la selección mexicana para calificar es simplemente ganarle a Suecia o incluso, con el empate podría quedar calificado a los octavos de final. Suecia, de empatar con México, esperaría a que Alemania no le ganara a Corea del Sur para no quedar igualados con cuatro puntos y así clasificar también a la siguiente fase. En caso de perder con Suecia, México se quedaría con seis unidades, Suecia con seis y si Alemania le ganara a Corea del Sur, también alcanzaría seis unidades. En ese caso, el criterio de desempate es la diferencia de goles. México tiene, hasta el momento DOS, Suecia no tiene diferencia porque anotó dos y también ha recibido dos tantos, mismo caso de Alemania. Si, por ejemplo, damos por hecho que Alemania vence a Corea del Sur por más de un gol de diferencia, y México pierde contra Suecia, México quedaría eliminado. El destino de los mexicanos está en sus manos. Solo esperamos que la selección dirigida por Juan Carlos Osorio no pierda ante Suecia porque de hacerlo, se estaría metiendo en graves aprietos. Esperaría la derrota de Alemania ante Corea del Sur, algo que no podemos dar por sentado y mucho menos después de ver el corazón con el que los alemanes sacaron hoy adelante a su conjunto. La Gualmaraz, periodista egresada de la FES Atatulán.